Por los Garkas, por Cumbio y por Maradona. Yo estuve genial con Maradona, con Maradona genial. Con los Garkas creo que no tengo relación para nada. Y creo que dentro de todo, tal vez no a todos les parezca una cosa para destacar así, pero creo que dentro de lo que pude, de lo que yo hice y de lo que yo sé, traté de mostrar lo mejor de nuestro país, que yo hice campañas contra el SIDA, que también ayuden a muchos comedores, que los adolescentes tenemos ganas de progresar y de cambiar las cosas y no solamente estar sentados en la computadora.